y como pueden ver aquí tenemos listas nuestras recetas desde que vamos a probar está súper súper delicioso la crema alfredo quedó bien bien rica y con la combinación del pimiento rojo queda muy muy sabroso se lo recomiendo y miren como pueden ver aquí está el cangrejo o el crau así sé que se las recomiendo gracias a todos y no se les olvide dejar su like bendiciones hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila en esta ocasión vamos a cocinarnos unos raviolis que los agarramos de cosco y pues vienen rellenos de lobster o cangrejo así es de que miren aquí tenemos este paquetito de raviolis y vamos a ponerlos a cocinar como los vamos a preparar aquí tenemos este vamos a hacerlos en paz en salsa alfredo tenemos heavy whipping crema este tenemos el ajo que vamos a ocupar le vamos a poner espinacas pimiento morrón y zanahoria así es de que aquí tenemos los ingredientes y vamos a ver qué tenemos acá tenemos ya está nuestra olla con agua hirviendo ya está listo con poquito aceite para coser los raviolis y pues aquí ya tenemos también la crema miren aquí ya está la crema reducida lista para agregárselas vamos a cocinar los raviolis pues aquí agregamos nuestros raviolis como pueden ver ya está caliente nuestra agua y los dejamos cocinar por 10 minutos miren listo con su aceite para que no se peguen y aquí como pueden ver ya tenemos lista nuestra cazuela vamos a guisar nuestros ingredientes se me pasó decirles que vamos a usar aquí mantequilla estos son tres cucharadas si más ocupo pues más le vamos a agregar para guisar el ajo el pimiento morrón es un pimiento y pues una taza de espinacas picadas así es de que esto es lo que vamos a hacer vamos a guisar nuestros vegetales dejamos que esto se nos derrita son tres cucharadas aquí ok agregamos una cucharadita de ajo mientras esto se sigue cocinando se sigue desbaratando a fuego lento la mantequilla dejamos guisar nuestro ajo agregamos aquí la zanahoria aquí son dos zanahorias porque es lo que más va a durar en cocinarse para que se ablande y pues vamos a tapar nuestra cazuela para que con el vapor se nos cocine que aquí después de cinco minutos de dejar ablandar la zanahoria vamos a agregar el pimiento morrón para que también se vaya suavizando con el vapor porque porque la vamos a tener cubierto también para que se nos avise y al final le vamos a agregar las espinacas porque es lo más suavecito y lo más fácil de cocinarse cada quien le puede agregar los vegetales que cada quien quiera se le pueden agregar hongos se le pueden agregar espárragos se le puede agregar lo que a ti te guste a mí en esta ocasión esto es lo que se me antojó y pues pueden dejar también su salsa alfredo sin ningún vegetal más que la pura crema eso es cuestión de gustos pero yo este pues puedo integrarles ahora sí que los vegetales porque me gustan así de que esto es lo que yo hago vamos a dejar esto que se nos ablande un poquito y pues la tapamos por aquí tenemos nuestra crema miren vamos a agregarle un poquito de pimienta para darle un saborcito especial le vamos a mixtear revolvemos aquí para que se nos mixtee la pimienta y pues que agarre un saborcito especial también nuestra crema aquí lo tenemos a fuego muy muy bajito para que no se nos tire y que no se nos queme también así es de que lo dejamos ahí a fuego lento y otra cosa para espesar un poquito y darle un sabor a la pasta a la crema le vamos a agregar un poquito de queso parmesano miren es al gusto pero nada más es ahora sí que para darle un poquito de espesor también a esta salsa este es un tip que pues ahora sí que en muchos lugares se utiliza así es de que le dejamos y le revolvemos para que el queso se integre con la crema que ya está este lista ya está lista nuestra crema para agregársela a los ravioles aquí nuestros ravioles ya están listos vamos a ponerlos a escurrir y enfriar aquí tenemos listo los dejamos miren les echamos agua fría para que ya no se sigan cocinando y los dejamos enfriar aquí como pueden ver ya está listo esto le agregamos las espinacas para que se nos cocinen miren aquí esto ya se resecó como pueden ver pero no está quemado así es de que vamos a seguirle aquí que se nos cocinen estos vegetales y que voy a hacer aquí para evitar que se nos vaya a resecar mucho vamos a echarle un chorrito de consomé de pollo nada más para que ablanden nuestros vegetales y los tapamos a que se cocinen con las espinacas dejamos a que se vaporicen y tapamos ok pues miren aquí ya tenemos listo guisado nuestros vegetales y lo que voy a hacer es cambiarlos a esta olla porque está más grande como pueden ver está más alta para que quepan los ravioles y pues que la leche les alcance la cremita que los alcance a cubrir así es de que pues aquí cambiamos nuestros vegetales a esta cazuela y pues aquí vamos a vaciar nuestra crema a esta cazuela para que la crema pues se incorpore con los ingredientes y pues aquí vamos a ir agregando uno por uno nuestros ravioles para que se incorporen a la crema miren y pues así agarren el saborcito así es de que esto es lo que vamos a estar haciendo para que nuestros ravioles queden listos en nuestra crema alfredo aquí ya tenemos listos nuestros ravioles miren nada más que delicia que delicia con el pimiento morrón las espinacas y zanahorias así es de que ahí les dejamos para que se disfruten ustedes y si gustas hacer la receta pues está súper fácil para que la disfrutes y como pueden ver aquí tenemos lista nuestra receta así es de que vamos a probar este ravioles mmm está súper súper delicioso la crema alfredo quedó bien bien rica y con la combinación del pimiento rojo queda muy muy sabrosa se lo recomiendo y miren como pueden ver aquí está el cangrejo o el crau así es de que se las recomiendo mmm gracias a todos y no se les olvide dejar su like bendiciones bye gracias a todos para que me cuesta me cuesta a le